Los perros salvajes y las hienas tienen algunas cosas en común. Ambos son testarudos, mortíferos y suelen comerse vivas a sus presas. Si quieres ver a estos dos astutos animales en acción, estás en el lugar adecuado. Así que empecemos. 15. Hienas comiendo hipopótamos. En un safari en África, unos entusiastas de la vida salvaje capturaron estas escenas de un joven hipopótamo siendo acosado por unas hienas. Finalmente, el hipopótamo consiguió volver con sus padres y ponerse a salvo. Un hipopótamo moribundo ya hace en un charco de agua casi seco, mientras unas hienas empiezan a atiborrarse del enorme animal. Los hipopótamos son bestias aterradoras, así que para que este hipopótamo esté en el estado en que está, debe estar enfermo o herido. A pesar de que este hipopótamo parece que solo está allí, recibiendo el abuso de esta hiena, ya está muerto, ya que el carroñero le arrancó uno de sus ojos. Este hipopótamo enfermo ha renunciado a la vida y es una ventaja para la hiena. El hipopótamo está golpeado, herido o enfermo, y apenas se mueve cuando estas hienas lo muerden. En algún momento, el animal se levanta durante unos segundos antes de desplomarse en el suelo. Debe haber sufrido numerosas heridas para no ser capaz de levantarse y marcharse. 14. Perro salvaje comiéndose a jabalí verrugoso. Los perros salvajes no tienen piedad. Estos perros salvajes están descuartizando vivo a este pobre jabalí, mordiéndolo desde todos los ángulos posibles y comiéndoselo vivo. Sin piedad ni misericordia, es el lema de los perros salvajes. Están despedazando a este pobre jabalí y el dolor es insoportable. Pero los perros necesitan comer, y el jabalí es sabroso. Como se puede ver en el video, el perro salvaje africano es un peligroso ornamento de la sabana. La melódica risa de estos animales y sus dibujos de colores son inconfundibles. Los angulados y otros animales, incluidos el jabalí verrugoso, están aterrorizados por los perros salvajes que siguen la jerarquía de la manada. El hambre les da por atacar cualquier cosa que se les ponga por delante. Observar el trabajo en equipo y la estrategia de una manada de perros salvajes africanos fue un espectáculo extraordinario, ya que los espectadores pasaron horas cazando con la manada la noche anterior y gran parte de la mañana sin éxito. La jauría se encontró entonces con un poderoso jabalí verrugoso, al que estaban cuando descubrieron que había un jabalí joven en la madriguera, después de lo cual se convirtió en un paciente acercamiento de caos organizado hasta que los perros finalmente aislaron a su objetivo fuera de la madriguera y se lo comieron vivo. 13. Perros salvajes comiéndose vivos a un kudú Los kudús son grandes antílopes que se alimentan de las hojas de diversas plantas. Durante la estación seca comen sandías silvestres y otras frutas para obtener el líquido. El kudú menor necesita menos fuente de agua que el kudú mayor, pero a estos perros salvajes no parece importarles lo que come el kudú, porque solo quieren comer al kudú. Al final del video pueden verse los daños en el trasero del kudú. Los perros salvajes son carnívoros y el componente principal de su dieta es la presa. Puede tratarse de pequeños animales, ratones, topillos, conejos, pájaros, insectos, etc. O pueden ser presas más grandes capturadas con la ayuda de una manada. De cualquier manera se comen todo, los órganos internos, la carne, los huesos. En este video los entusiastas de la vida salvaje vieron a una manada de perros salvajes persiguiendo un kudú macho, mientras este intentaba huir. El kudú adulto no puede escapar y fue víctima del hambre de los perros salvajes. Ve cómo esta jauría de perros salvajes destroza un kudú delante de los vehículos de safari. Derriban al kudú y comienzan a comérselo vivo. Es increíble lo tenaces que son estos perros salvajes. Cuando tienen algo en mente, nada lo cambiará. 12. Perros salvajes comiendo búfalos Aunque la madre de un búfalo de agua intenta salvar a su cría de un dolly hambriento, el dolly consigue arrastrar a la cría hasta la orilla para comérsela viva, ante los ojos de la indefensa mamá búfalo. La mamá hace todo lo posible por defender a su cría y evita que esta manada de perros salvajes es la mate. El ternero ya está herido y teniendo en el suelo, así que estoy apostando. Es solo cuestión de tiempo antes de que los perros consigan su premio y mamá se rinda. Los búfalos son animales fuertes que se han enfrentado a leones. Son enormes y una buena puñalada con uno de sus cuernos puede ser letal. Los perros salvajes tienen pocas posibilidades de derribar a un búfalo adulto a menos que vayan tras una cría más joven. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo en este video? Han rodeado a la cría y están acabando con ella justo delante de su madre. Parece que la madre ha dejado de intentar defender a su cría, porque hay demasiados perros. Después de un último intento, la madre es finalmente ahuyentada de la zona. Y los perros pueden comer en paz. Si la madre sabe lo que le conviene en este momento, es mejor que huya. Y la cría no se puede salvar en este momento. 11. Hiena ataca a una foca. No son rivales para los carroñeros las hienas pardas o lobos varanos, como a veces se les llama. Son la especie más rara de la familia de las hienas. Son principalmente carroñeras, lo que significa que generalmente se alimentan de cadáveres dejados atrás de cazadores más capaces. En la costa de los esqueletos de Namibia, donde no hay otros depredadores, se han vuelto dependientes de los lobos marinos para alimentarse. Su objetivo son las crías, en parte porque son vulnerables e incapaces de defenderse, pero también porque pueden aplastarles el cráneo de un mordisco, lo que les permite huir rápidamente a su madriguera sin que nadie se entere. En este video, dos hienas marrones se acercan a una pequeña cría de foca. Las hienas marrones tienen algunos de los dientes más grandes de todos los carnívoros. La insolación es una causa común de muerte de los lobos marinos y a esta hiena le encantaría encontrar un cadáver fresco. Está intentando arrebatar una de las crías de foca a uno de los hambrientos chacales y, por desgracia, los chacales mucho más pequeños, incluso si superan en número a las hienas. 10. Dolis atacan a un ciervo zámbar. Estos dos dollys atacan a un ciervo zámbar en una charca y no parece que el animal esté luchando mucho por su vida. Quizás esté herido o simplemente no le quede energía. Estos dollys intentan arrebatar una cría de zámbar, pero la madre trata de repelerlos. Los dollys insisten y se convierte en una batalla de paciencia y agallas. Los dollys consiguen un mordisco aquí y allá y, ocasionalmente, la madre casi carga contra ellos. A veces, los dollys incluso logran arrastrar al bebé, pero cuando la madre se da la vuelta, los dollys lo sueltan. No se ve bien para el ternero. 9. Hienas atacan a Nius. Una sola hiena manchada mata y se alimenta de un toro Niu adulto. La hiena emplea la inmovilización de la presa, desgarrándola en las zonas blandas de la ingle, y luego comienza a alimentarse mientras la mata. Muchas personas desprecian a las hienas porque creen que son meros carroñeros que roban comida a otros animales. Muchas personas son conscientes de que cazan a sus propias presas, pero siguen sin gustarles por su técnica de caza. Carecen de las herramientas que tienen los grandes felinos y ahí la razón de que se las arreglan para alimentarse eficazmente. Estas hienas manchadas pertenecen a uno de los clanes de estudio que el proyecto de hienas de la MSU en la Reserva Masai Mara vigila todo el año desde 1989. Se les puede ver dándose un festín con un Niu cuando el animal aún está vivo. Pero así son las hienas. Sorprendentemente, el Niu consigue levantarse en algún momento e intentar escapar. Pero las hienas siguen comiéndoselo, incluso mientras está de pie. Este Niu desafía a las hienas y le hace saber que no va a caer fácilmente. 10 segundos después, se encuentran con San Pedro a las puertas del cielo pidiéndole permiso para entrar. 8. Perros salvajes atacan a un Oryx He aquí un Oryx que muerde el polvo. El Oryx permanece en el suelo pensando que está mejor. Pero solo está empeorando las cosas. Pero no hay tal cosa como mejor cuando se consideran las circunstancias. Es simplemente malo o peor. Ningún tamaño es demasiado grande para los perros salvajes. Solo tráelo y ellos lo engullirán, como lo están haciendo en este enorme Oryx. El Oryx es un hílope grande y está equipado con un par de cuernos largos y puntiagudos. Pero cuando tienes un montón de lunáticos tirando de ti desde todos los lados, necesitas estar mejor equipado que eso. O necesitas tener una velocidad de vértigo. 7. Perros salvajes intentan comerse una hiena Las hienas son el peor enemigo de todo el mundo. Y los perros salvajes no son una excepción. En este video, esta hiena se enfrenta a un grupo de perros salvajes. Sin embargo, no tiene buena pinta. Aunque es más dura que un antílope. Si los perros siguen luchando, el resultado será el mismo. La hiena sale corriendo, pero los perros la siguen y continúan atacándola. Las hienas roban la presa de un leopardo y luego son atacadas ferozmente por una jauría de perros salvajes. Unas hienas se quedan aisladas y buscan refugio bajo un visor de caza. Mientras el rastreador, sentado en el asiento del rastreador, levanta las piernas para que no estorben al scrumish. Esta hiena parece muerta si no lo está apenas está viva. Los perros la huelen y la mordisquean, pero no la atacan ni la muerden. Supongo que saben que el animal le ha llegado su hora y lo dejarán morir en paz. 6. Hiena comiendo cebras. Estas hienas practican una cesárea de urgencia a esta cebra preñada, pero no es para salvar al bebé. En realidad, para comérselo, antes de que empiece a comerse a la madre. Algunas de las entrañas de la cebra se filtran fuera mientras los carroñeros escarban para encontrar al feto. Este pobre potro es atrapado por una hiena solitaria en el lado de un camino de tierra y aunque lucha con todas sus fuerzas, apenas puede defenderse. El trato es sellado en segundos por la hiena, aunque una cebra adulta parece querer ayudar. 5. Perros salvajes atacan a un antílope acuático. Esta jauría de perros salvajes intentó primero atrapar a una hembra de antílope acuático, que se colocó detrás de un arbusto y mantuvo a raya a la jauría hasta que perdió el interés, y fueron en busca de presas más fáciles. En ambas ocasiones, el antílope acuático corrió hacia la presa de Jones, probablemente con la esperanza de encontrar agua para refugiarse. La segunda víctima intentó lo mismo, pero no tuvo tanta suerte, y tanto ella como su cría Nonata fueron abatidas y devoradas en muy poco tiempo. En este video, al menos 10 perros salvajes despedazan a un antílope acuático. Los perros muerden y arrancan cada trozo de carne que pueden al levantarse la boca para satisfacer su voraz apetito. La acción es aún más impresionante debido a la vista aérea que tenemos, ya que podemos ver al gran agujero que los perros han cavado en el cadáver. 4. Hiena se come en vivo al impala. No queda mucho de este impala, y quedará aún menos después de que esta hiena acabe con él. El carroñero mastica el cadáver, antes de tomarse un descanso y huir con él. Este joven impala está siendo atacado por una feroz hiena solitaria, tirando del lomo del impala hasta que cae al suelo. El impala trata de levantarse y lo hace, pero la hiena es implacable y sigue aferrándose al impala. La hiena finalmente consigue clavarse su presa y asestarle el golpe final. En este video se puede ver a varias hienas entrando en una charca para sacar a un impala del agua durante una cacería nocturna. Algunas de las hienas se pelean por el cadáver mientras lo sacan del agua. 3. Perros salvajes comiendo conejo. Este pobre conejo no es una gran comida para esta manada de perros salvajes, pero se lo van a comer de todos modos. La comida es la comida en la selva, y esto podría ser un aperitivo. Aquella podría haber comido y esto es el postre. En cualquier cosa, el conejo está cocido, frito y asado. Estos perros lo desgarran de tres maneras, cada uno con una pequeña porción para sí mismo. Se ve a otro perro salvaje intentando alejarse de otros perros, temiendo que le arrebaten el conejo que intenta comerse él solo. 2. Hiena come topi. Una hiena de Masai Mara consiguió avistar una cría de topi recién nacida en la sabana, e incluso la hiena no dudó y se lanzó a por la presa. Los depredadores como las hienas y los leones suelen buscar presas a punto de parir, para poder atacar a los recién nacidos y matarlos fácilmente. Este topi se rompe una pata mientras lucha por escapar de la hiena. Ya es difícil escapar de una hiena en cuatro patas, así que imagina lo difícil que debe ser en tres. Por lo tanto, el animal se convierte en el almuerzo de esta hiena. Tenemos la idea errónea de que las hienas son solo carroñeros. Esto no es correcto. Las hienas son excelentes cazadoras. Este entusiasta de la vida silvestre rastreó a este par de hienas, por más de dos horas antes que tuvieran éxito en derribar a un topi. 1. Hienas atacan a un león. Este feroz enfrentamiento entre leones y hienas fue capturado por la cámara de un veterano guardabosques mientras guiaba un safari en el Parque Nacional Kroger de Sudáfrica. El aguerrido clan de las hienas intervino para expulsar a los grandes felinos de un cadáver de búfalo. Y aunque las hienas tenían números de su lado, eso no significaba que sería fácil, porque nunca es fácil contra los leones, pero los carroñeros consiguieron ganar. Las hienas son conocidas por ser tercas, especialmente cuando quieren algo que otros animales tienen, incluso si se trata de un león macho, como el de este video. Las hienas acosan al león y le muerden la cola, hasta que el felino no puede más y se marcha. Imagínense, incluso un león macho se harta y abandona su comida cuando se enfrenta a las hienas locas. Un león macho atacó a un clan de hienas que lo había rodeado. El león mostró las características del león macho intrépido a pesar de que le superaban en número. El clan de hienas intentaba defender su territorio del intrépido león macho, pero perdió a un miembro del clan en el intento. Los leones machos son probablemente los únicos animales que aterrorizan a las hienas. Algunas de estas cacerías fueron alucinantes, pero mi favorita fue cuando los perros salvajes más pequeños atacaron a esta hiena solitaria y le dieron una paliza. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos tu opinión en los comentarios, echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.